Es una grave situación de inseguridad, también están denunciando en un sector del sur de Popayá. Enfrentamientos entre pandillas y la agresión a policía son constantes en la zona. Los habitantes dicen que están desesperados, que ya no aguantan más. En este sector de la ciudad, según los vecinos, lo que empieza como una confrontación de pandillas termina en fuertes y peligrosas agresiones con la policía que afectan a comerciantes y moradores. No sé por qué le tiran a la policía. Hace la otra semana pasada me rompieron la casa, rompieron vidrios. Pues tenemos que cerrar, tenemos que cerrar porque, ¿qué? Para que no nos dejen los negocios. La situación se ha vuelto tan insostenible que muchos, como Doris Muñoz, se han visto obligados a abandonar sus casas. Además de que soy desplazada por la violencia de la Vega Cauca, ahorita soy aquí desplazada por inseguridad dentro del mismo barrio. Los jóvenes de este sector admiten que hay problemas de inseguridad, pandellismo y consumo de alucinógenos, pero que todo obedece a la falta de oportunidades. Aquí lo que necesitamos es oportunidades de trabajo y de recreaciones. El secretario de gobierno de Popayán dijo que buscan estrategias con el gobierno nacional para atender la problemática de esta comuna. Vamos a inaugurar en la Galería Las Palmas el primer centro textil para darles trabajo a las señoras madres casas de familia que son madres de estos jóvenes también para minimizar el problema del desempleo. Entre tanto, la policía continuará con la vigilancia permanente en el sector.